Ayer entregamos un oficio para decirles que había que resolverlo ya, hoy entregamos otro por parte del PAN y también se entregó uno por parte de los coordinadores del bloque de contención. ¿Cuándo van a responderle a México? No le nieguen el derecho a los ciudadanos de este país para conocer lo que está pasando. Y encima pretenden reventar el coro. Tiene no sé cuántos minutos que está abierto el tablero. La petición de la rectificación viene de senadoras de Morena. Claramente no quieren hablar del tema de transparencia. Les da urticaria. Les molesta hablar de la transparencia. Pues a qué llegaron y cómo llegaron. No ofrecieron que iban a acabar con la corrupción. Pues no han acabado, ni siquiera han iniciado a combatirla. ¡Gracias! ¡Gracias!